Continuamos en la sintonía de la radio de la hora rociblanca Onda Peñes 107.7 de la FM y también saludamos a los telespectadores, ahora mismo conectamos con el canal de YouTube de Conexión Sporting, vamos a subir también a nuestro canal para que además de escuchar las opiniones más importantes, más influyentes del Sportingismo, la tertulia de la abadía, como cada miércoles, también puedan ver nuestras caras y dónde estamos todos, además repartidos por Media España. Hoy lo hacemos telemáticamente, entre otras cosas, para poder saludar desde Málaga, el que va a ser nuestro enviado especial contándonos qué dicen del Sporting, donde se va a jugar el próximo partido, el domingo a las 6 y cuarto, Álvaro Conejo, Álvaro, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Feliz año, ¿eh? Te están viendo ahora en el canal de YouTube con solecito, que es por darnos envidia, ¿no? Tú en Málaga y con el sol en el porche en la terraza. Como también esta radio y este canal tienen oyentes malagueños, a los cuales aprovecho para saludar sobre todo a David, que nos suele saludar, oír, pues bueno, habrá algunos que sí le demos envidia y otros que no. A mí por lo menos muchas, me la das. No sé cómo están las cosas en Madrid. Miguel Menéndez, presidente de la Peña Sportingista Exilio Rojiblanco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Juan. Pues lo primero, feliz año a todos, que a la mayoría yo creo que no he hablado con ellos desde que empezó el año. Y pues las cosas por Madrid frías, la verdad. Está empezando ya, no sé, llegar la gota fría un poco ya. ¿Otra Filomena? No sé si vendrá la prima de Filomena. Decían que este año que se esperaba otra, como la del año pasado, pero bueno, esperemos que las ciudades regionales estén más al loro. Pero bueno, cuando avisen de que viene, pues se hace compra grande y si hay que encerrarse en casa otra vez se encierra, al menos que sea viéndolo nevado. Hay que abrigarse mucho en todos los sentidos, ¿eh? Por el virus, por el puñetero bicho, que sigue asolando ahora cada vez de manera mayoritaria. Lo que pasa es que no tan fuerte como antes, eso es lo único bueno, y por el frío y por la lluvia. Menos para Álvaro, para los demás. Porque bajo la lluvia debe estar en su casa, hombre, sin techo. Si sale de casa, Oscar Calcedo, muy buenas. Muy buenas, muy buenas. Desde Casina mejor, más abrigados, más recogidos, ¿eh? Aquí vamos cambiando del tiempo veraniego de la semana pasada a volver otra vez al invierno, ¿no? Esto es así, a bandazos. A bandazos. Bueno, que empieza la temporada muy bien y luego ya ves, o lo gana todo o lo pierde todo, ¿no? Pues aquí igual, tenemos tiempo de verano, tenemos tiempo de invierno. Parece aquí que la primavera y el otoño no existen, ¿no? No, no, aquí pasamos del calor al frío, a la lluvia y otra vez al calor, como la semana pasada y otra vez lluvia y ya sabemos lo que hay. Pero bueno, oye, ya lo que tenemos. Por eso está tan verde y tan guapo Asturias en todos los rincones. Y entre la abadía y su casa, según cómo está la cosa, está Manrique Saras. Manrique, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Hola a todos. Feliz año a ti también. ¿Cómo está? ¿Cómo empiezas el año? Bueno, pues lo empezamos con la ilusión de todos los años, ¿no? A ver si este equipo nos da la primera alegría ya en Copa. A ver si hay suerte. ¿Tú crees? Una competición que me encanta y a ver si es el regalo de Reyes. El mejor regalo posible. Se lo merece la afición, pero no sé yo. El Villarreal viene a meterle 5 al Levante. Está que se sale últimamente. No sé yo, ¿eh? Yo creo que es un partido distinto a los de Liga y que el Villarreal no va a venir con la intensidad que juega en la Liga y no vendrá con los mismos jugadores. Y yo creo que, bueno, posibilidades hay, estoy seguro. Tenemos que tomárnoslo en serio y que el entrenador de una vez haga las cosas un poco con sentido, ¿no? Y si lo hace con sentido y sabe motivar a la gente, pues yo creo que posibilidades seguro que hay. No es la primera que cae un primer aquí en el Molino en los últimos años. Y el Villarreal puede ser uno más. No sé. Te veo muy optimista. Me alegro mucho. Álvaro, tú pones caras con lo que dice Manrique. Como que estás un poco en mi línea, ¿no? De virgencita que nos caigan pocos. Pues sí, hombre. Estamos hablando de un equipo que ganó la Europa League el año pasado, que tiene jugadores prácticamente internacionales hasta los suplentes y, hombre. Y encima la deriva que está teniendo el Sporting últimamente, sobre todo, como dice Manrique, desde el área técnica, pues no invita para nada al optimismo, ¿no? Porque si jugáramos con los jugadores, valga la redundancia, cada uno en su puesto, y haciendo las cosas con sentido, poniendo a los mejores, pues a lo mejor había alguna posibilidad. Siempre hablando con que el Villarreal es uno de los cuatro o cinco mejores equipos de primera, pero yo lo veo muy negro, Juan. Pesimismo en Álvaro Conejo, optimismo relativo en Manrique Saras. Miguel Menéndez, ¿tú cómo afrontas este partido mañana? Hombre, yo la verdad es que siempre, sí que es un torneo, como dice Manrique, que me gusta mucho, aunque miro con envidia a la organización de la FA Cup inglesa, mucho mejor que la Copa del Rey con los ventazos de los últimos años. Pero es un torneo que no me ilusiona en el sentido de, por lo menos, la participación del Sporting. Sí que es un torneo que, bueno, presta a ver equipos pequeños con equipos grandes, sobre todo en las primeras rondas, como el año pasado la eliminación del Madrid por parte del Alcoyano, por poner un ejemplo. No, son sorpresas que suelen dar. No creo que la demos nosotros con el Villarreal y yo la verdad que preferiría, y en los partidos de Copa en general este año y en cualquier otro. Solo preferir que se pongan los jugadores que menos juegan, es decir, pues preferiría que mañana no saliese ni un solo titular de los que fueron en la jornada pasada, o los que lo vayan a hacer por lo menos en la próxima jornada contra el Málaga, la verdad. Por aprovechar para dar minutos a los menos habituales, que se foeen, pues quizás que el entrenador incluso pueda probar cosas que, igual en un partido de liga, pues entiendo que un entrenador, sea gallego o sea cualquiera, no se atreve a probar porque al final te estás jugando las habichuelas con los puntos. Aquí es un torneo un poco de consolación, digamos, el salir a jugar. Prefiero que se prueben esas cosas y que el equipo esté fresco y centrado para Málaga, que es donde nos jugamos los tres puntos importantes. Entonces, ¿que nos meten cinco? Nos metieron cinco. ¿Que nos metieron uno? Nos metieron uno. Yo lo que creo es que mejor darle minutos a los menos habituales porque es un torneo que casi son partidos de relleno. Ya, lo que pasa es que si ya nos da miedo el Villarreal con los supuestos titulares, imagínate, es que tampoco sé quién son los suplentes disponibles, Oscar, porque tiene alguno de COVID de estos últimos días como Bobín se recupera, además vendrá bien que tenga minutos, que vaya cogiendo otra vez ritmo de competición. Pero claro, si vuelves a poner a Grajera de Central, si saques al portero del B, si es que no sé quién puede jugar ahí, algún chaval del Sporting B sin pasarse tampoco con el tema de decir, tampoco hay mucho donde elegir entre los suplentes a día de hoy. Sí, no, yo los experimentos, acuérdate, en Zamora el año pasado con Cristian Salvador de Central, el espectáculo entre comillas que vimos. Entonces, a ver, yo tengo una visión distinta. Además, que creo que la argumentación de Miguel en este caso no va a poder ser porque tenemos muy poca gente disponible. Entre la gente que no tenemos disponible y la limitación de las fichas del B, no va a ser posible cambiar todo el equipo. O sea, podrá cambiar alguno. Bogdan y Kravets puede ser, los centrales los que tenga Sanos, Cristian Rivera únicamente en el medio, pero Villalba va a tener que jugar, Gaspi va a tener que jugar, hay todos seguramente. Yuka también va a jugar a César. Bueno, Berto, en vez de Yuka. Claro, pero sí, yo veo, vale, con respecto al once del otro día, tres, cuatro, cinco cambios a lo sumo. Vale, medio equipo a lo sumo, pero no una revolución total, ¿no? Y además, no soy partidario de ello. No sé, es que yo, respecto a la Copa, no me gusta tirarla. De acuerdo que, bueno, que es el Villarreal, que tenemos pocas opciones, lo que quieras, ¿no? Pero creo que no estamos para florituras. Yo creo que ni los jugadores ni el propio Gallego están para tirar ningún partido. Porque su imagen ahora mismo está por los suelos. Claro. La de los jugadores y la del entrenador. Entonces, tienen que aprovechar cada minuto sobre el verde, sea en Liga, sea en Copa y sea en el trofeo Costa Verde, si me apuras. Es decir, no están para tirar nada. Y el hecho de descansar los titulares mañana ante el Villarreal no nos garantiza nada contra el Madrid. Es más, yo creo que hay jugadores que necesitan rodaje otra vez. Es decir, o porque bien vienen de lesiones o porque vienen del COVID. Entonces, no estamos sobrados de que la gente tenga que poner todo, ¿no? Y además es que yo creo que la Copa, a un único partido, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y los equipos que no tiran la Copa, a nada que la trabajes. Y como tengas un poco de suerte en los cruces, te plantas en rondas muy ilusionantes. Y yo, como aficionado, lo veo así. Veo que este año, bueno, estamos teniendo muy difícil ya ilusionarnos con algo guapo en Liga, ¿no? Casi estamos pensando que vamos a hacer cuanto antes los 50-52 puntos y probablemente no nos quede mucho más por lo que luchar o por lo que disfrutar. Y yo creo que la Copa nos ofrece la posibilidad de que en un par de partidos te plantas en rondas muy guapas, muy ilusionantes. Y nunca se sabe la suerte que vas a tener en los cruces, ¿no? Es más, a mí me gustaría que, y entendiendo que está bien para los años pequeños, bueno, pues hacer una taquilla ante un Madrid, ante un Barça, ante un... Yo como aficionado del Sporting no me gusta que se dirija el sorteo, ¿no? Porque creo que sin dirigirlo, pues a lo mejor no nos enfrentábamos a un primera. Y para mí es más importante pasar de ronda que hacer una buena taquilla. Pues fíjate, Oscar. Una buena taquilla mañana no la vamos a hacer, no la vamos a hacer. Porque ni está el clima para ello, ni está la situación sanitaria para hacer una buena taquilla. Entonces, yo mañana preferiría enfrentarme a cualquier rival de segunda B o de segunda división que nos permitiese tener más opciones de pasar. Yo soy de esos también, ¿eh? No debería ver un partido de cuartos o de semifinales que ver un Sporting Real Madrid o un Sporting Villarreal en mis agos, ¿no? Ya habrá tiempo que si vas pasando y te tocan un segunda B o un segunda... Vas pasando y ya habrá tiempo que te ven en cuartos o en semifinales o donde sean los grandes. Yo soy de los que siempre prefiero el sorteo el peor de todos, que me toque. Porque quiero pasar. Porque esa cultura de los momentos, cuando llegábamos a semifinales, a cuartos, yo siempre que me toque el de segunda, el de segunda B, el numancia de turno, aunque luego te elimine. Pero ya habrá tiempo. Y luego, además, lo de la taquilla. Porque todos los aficionados decimos siempre, no, hacemos taquilla. ¿Qué nos importa la taquilla? Si no llevamos las cuentas nosotros, si no somos los responsables de... Luego no sabemos en qué se invierten, que no, lo gastan en cosas que dices tú, ¿para qué gastan en esto? ¿Entiendes? ¿Qué más nos da la afición? Es que hacen 100.000 euros o 200 o nada de taquilla. No hay problema nuestro, realmente. ¿Entiendes? Y que a lo mejor depende del perfil de aficionado también. Yo entiendo que puede haber gente que no piense como yo y que diga, no, mira, es que yo quiero ver un esporte en Villarreal o quiero ver un esporte en Real Madrid o un esporte en Barça, aunque sea en 16 agos de final de la Copa del Rey. No, es que yo prefiero ver una semifinal de la Copa del Rey ante la Alcorcón. Si se pudiera. Claro, claro, claro. Porque si tienes ofrendas, de llevarle a jugar una semifinal, aunque el rival no sea de Tentanjundia. Y es más, si el esporting está en una semifinal y el rival no es de Tentanjundia, mejor, porque más opciones tendremos de pasar, ¿no? Más fácil de pasar. No sé, yo lo veo así. Pero realmente en eso nos estamos convirtiendo, ¿no? Un equipo que ya nadie cree que podemos eliminar ni en nuestra propia casa, en Copa, a Villarreal. O sea, es que el empequeñecimiento de la entidad es a pasos agigantados. Y ahí colabora el entrenador también y parte de la afición que ve imposible eliminar a un equipo como Villarreal. Aunque con todos los respetos es un equipazo, pero no es el Real Madrid, ¿eh? No nos olvidemos. Y van a venir aquí el día de Reyes y van a jugar en el Molinón. Y la gente da la eliminatoria como imposible. Pues yo me parece imposible es, nosotros lo hacemos imposible. Pero yo creo que hay que salir con todo lo que tenemos a intentar pasar a la eliminatoria, lo que habláis. Hay que intentar pasar y seguir adelante en Copa. Y nada más. Y Málaga, con los jugadores que tengas, sales a Málaga a ganar el partido también, que somos profesionales. Que no estamos jugando cinco competiciones, ¿eh? Estamos jugando una eliminatoria de Copa cada mes y una liga que estamos haciendo el ridículo. Entonces, vamos. Entonces, ¿qué nos venden? Es que es el problema, Manrique. Si yo este partido nos toca en septiembre, cuando veníamos de ganar en Gerona y de estar líderes en aquel momento, te digo, ostras, en casa, con la gente, el Molinón lleno, jugando bien como estaba jugando el equipo, con Villalba a tope, Yuka metiéndolas. Y digo, ostras, pues podemos hacer algo. El problema somos nosotros. O sea, es nuestro equipo. Que vemos como que no gana el Lugo en casa, ni contra 10. Entonces, te viene el Villarreal, aunque sea con suplentes, cualquiera de los suplentes, de los 11 suplentes de Villarreal, puede bailar y dar un baño a este Sporting de hoy. No digo el de hace tres meses, o igual el de dentro de otros tres. Digo, al de hoy. Es el que da, que casi no gana el Ceares, coño. Es que, entendámonos, que es que no está para competir con nadie, menos con un primera y encima de Champions. Es el miedo que yo tengo, que nos caiga un caldero de goles, porque encima como vienen. Pero evidentemente, a priori, en agosto, te dices, Sporting Villarreal, partido único en el Molinón. Coño, hace cuatro días estamos en segunda a los dos. Y en primera a los dos. ¿Por qué no? Pero es que hoy, 5 de enero, mañana 6 de enero, lo veo como algo, una diferencia tan abismal, casi mayor que la del Sporting con el Ceares. A día de hoy. Es un tema de mentalidad. De mentalidad total, además. Y de creérselo. Y que estamos empequeñecidos desde la afición a un entrenador que es muy pequeño también. Y todo el entorno es muy pequeño. Pero es que nos empequeñecemos en función de lo que vemos en el campo. No es que nos empequeñecemos viendo cómo juega nuestro equipo. Que no le gana el lujo. Pero no pensáis en el Sporting. O sea, no exigimos nada, ¿no? No pensáis en el Sporting puede ser más. No exigimos nada. Mañana seguimos a poner el equipo normal. Ya está. Perdona, Óscar. Sí, a ver, yo exijo todo. Yo soy muy exigente. Pero soy realista y aún exigiendo sé que es imposible a día de hoy. O para el fútbol de nadie posible. Pero lo veo complicadísimo. Y lo criticaré. O sea, es una crítica decir. ¿Cómo es posible lo mal que lo están haciendo para que veamos imposible ganar en casa partido único al Villarreal? Hay que criticar eso. Pero el hecho en sí del partido mañana yo lo veo una diferencia tremenda. Óscar, perdón que te cortaba. No, a ver, esa diferencia por supuesto que la hay. Y bueno, vete a decirle a los chavales que tienen 20 años, ¿no? Que les parece grande, les parecen grandes el Villarreal o el Getafe, ¿no? Cuando yo, el campo del Getafe era las margaritas, me parece, cuando yo era un guaje. El del Villarreal, el Madrigal, y estaban por ahí perdidos en segunda B. Y lo que son los ejemplos de club bien gestionados, ¿no? Ahora es el Coliseo en Alfonso Pérez, ahora es el Estadio de la Cerámica. Y ahora tienen unas plantillas que nosotros ni soñamos, ¿no? Y bueno, cuando yo era un guaje, pues esto era otra cosa, ¿no? Y eran equipos que eran pequeños. Pero volviendo a lo que somos hoy en día, que nosotros fuimos para abajo en todos estos 20, 25, 30 años, y ellos fueron para arriba, yo veo más difícil que el Sporting gane el domingo contra el Málaga que que gane mañana el Villarreal. Por supuesto que la diferencia que hay con el Villarreal es grandísima, pero es que no solo cuenta la diferencia de calidad entre las plantillas, sino cuenta también la presión. Y yo creo que el Sporting está atenazado, es un equipo que está bloqueado. Y está bloqueado por la presión en Liga. En Copa yo creo que podemos jugar más libres de esa presión, ¿no? De acuerdo que no estamos para muchas florituras, pero es verdad que como precisamente si perdemos contra el Villarreal, pues, bueno, pues no va a caer el mundo, pues precisamente por eso a lo mejor el equipo se suelta, ¿no? Y a lo mejor el equipo se vuelve a parecer más al Sporting que vimos al principio de Liga. Y esa es la pequeña esperanza que tengo de que hagamos un partido digno mañana, ¿no? Sí, Miguel, sí, perdona. Iba a decir que es eso lo único, bueno, Miguel, ¿no? El hecho de que hay poco que perder, porque muchos lo damos por hecho, menos Manrique, o muchos lo damos por hecho, pero si le ganas por lo que sea al Villarreal, te sale un buen partido y ganas y pasas la eliminatoria, es un subidón moral que igual este de verdad puede ser el punto de inflexión famoso que decía Gallego, el decir, oye, que hemos podido ganar el Villarreal, pues vamos a Málaga a ganar y a seguir y a seguir, ¿no? Podría ser perfectamente, además hay una cosa ventajosa que es que la próxima ronda de Copa se juega el fin de semana que viene, que te permite, pues, contrariamente a lo que decía antes, en la siguiente ronda, precisamente, siendo fin de semana, no siendo entre semana, no, sobrecargando los jugadores de partidos, por mucho que no seamos un equipo que juega 3, 4, 5 competiciones, podría estar bien, y sobre todo el chute de moral. Coincido con Óscar que quizás, liberarse un poco de la presión, el decir, nosotros no tenemos un objetivo en Copa, esto no es como cuando juegas con el Sporting al FIFA, que la directiva te pone, oye, hay que llegar a cuartos de Copa, y dices tú, en la vida, pero vale, perfecto. Y si no llegas a los puertos, te pone sanción, perfecto. Aquí no tenemos el objetivo de, queremos llegar a las finales a la final, queremos ganar la Copa, que estaría muy bien, pero no es el objetivo a principio de temporada. Yo creo que los jugadores y el entrenador, sobre todo, pueden salir al campo de otra manera, y quizás, precisamente, lo que dices tú, en salir de otra manera, igual el dar buena imagen contra el Villarreal, aunque se pierda, pero jugar bien ante un equipo de la entidad actual del Villarreal, siguiendo un poco con lo que comentaba Óscar, de lo que era antes el Madrigal y el campo de las margaritas, pero si haces una buena imagen, das una buena imagen frente a tu gente, o sea, delante de tu afición, con un equipo como el Villarreal, que en los últimos años es un rival de entidad, de vergadura, pues, precisamente, yo creo que puede servir para que tanto nosotros nos lo creamos un poco, los jugadores se lo crean también, y quizás el entrenador David Gallego, pues, se vuelva un poco al cauce de cómo se empezó la temporada, o cómo se empezó la temporada pasada, que es, precisamente, cuando se dio con la tecla, cuando este Sporting ilusionó y nos llegaba el fin de semana y tenías ganas de verlo. Pues a ver, a ver si coincide que mañana hay un gran partido, nos ilusionamos todos otra vez, pasamos de ronda y pasamos esta megacrisis que está atravesando el equipo sin decisiones desde arriba, ahora os preguntaré por el futuro de Gallego, pero Miguel, me decías antes que a estas horas, más o menos, tenías que cortar, porque Patiros Sonora, tú eres una persona de bien, y es que estás recogidín para que lleguen los Reyes y dormir tus ocho horitas, ¿no? Antes de que lleguen. Exactamente. Que si me pillan despierto cuando llegan los Reyes, me he dado los joven. Claro, por eso, por eso. Pues nada, claro, y es el más joven, es el que más ilusión tiene de todos, básicamente. Miguel, pues que te traigan mucho a los Reyes, ¿vale? Nosotros seguimos un ratito ahora con Álvaro Manrique. Claro, Miguel. Que nos traigan tres puntos, por lo menos, el domingo. Eso más importante. Buena hora para ver fútbol y esperemos que por lo menos veamos buen espectáculo. Pero lo importante, lo que me puede quitar el sueño, especialmente los tres puntos del domingo. Pues a ver si los conseguimos. Ahora preguntaremos a Álvaro qué cuentan de ese Málaga. Un abrazo, Miguel. Suerte con los Reyes mañana y con el niño también. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Un abrazo a todos. Otro para ti. Bueno, Álvaro, ¿y de Liga qué? ¿Qué cuentan en Málaga? ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo está, José Alberto? ¿Qué hablan del Sporting? Bueno, pues aquí por Málaga, ahora con la victoria que te este fin de semana pasado, se han liberado un poco de presión de cara a José Alberto, que estaba bastante cuestionado porque había fallado el equipo en casa en las dos últimas jornadas, que era donde estaba fuerte. Y están con eso y también con el tema de si al final van a poder inscribir jugadores ahora en el mercado de invierno, que parece que tienen un par de jugadores ya atados, pero no pueden por una sanción que proviene de FIFA por, digamos, un Lecovich que tuvieron, entre comillas, aquí, que les denunció por impago y, bueno, o por despido improcedente, mejor dicho, ganó en instancia FIFA y por un tema de 800.000 euros de momento no pueden fichar. Pero bueno, eso es lo que se comenta y deportivamente, entre comillas, con la plantilla actual, pues con toda la confianza viendo desde luego el mal momento del Sporting, que es obvio y ya notorio en toda España, ¿no? Ven que, lógicamente, pues que es un equipo que viene de una dinámica muy mala, que ganó en Ibiza de aquella manera, que el otro día contra Diendo fue capaz de ganar y, bueno, pues están desde luego con toda la esperanza y normal. Vaya. La verdad que cómo ha cambiado esto, que cualquier equipo que ahora se enfrenta al Sporting lo ve como una oportunidad. Fijaos que hasta el Ibiza echó al entrenador, a tu primo Oscar, técnico Carcedo, por perder contra el Sporting y tiene los mismos puntos que el Sporting. Es un recién ascendido, hasta la mitad de la tabla y se lo cargan por perder 0-2 contra este Sporting de gallego de hoy en día. Sí, sí, sí. Vamos a ver si es que es normal. Ya en la última tertulia lo veníamos comentando que la imagen es paupérrima. La victoria en Ibiza era una victoria que escondía todos los males del Sporting y que era para haber cesado al instante siguiente a Gallego y haber aprovechado ese parón para atraer a otro entrenador y ver qué posibilidades había de reforzar el equipo con el criterio de este nuevo entrenador. Y se ha desaprovechado por lo que tú mismo decías, porque es que desde arriba da la sensación que la temporada ya la dan por perdida, que vamos a tirar con esto y no gastar un duro más y guardarnos para la temporada que viene y da la sensación de que se va a hacer tabla rasa incluyendo a la dirección deportiva para abajo porque no solo es el primer equipo del Sporting, es que el B va como va, es que lo del femenino que es un pitorreo que solo ha empatado un partido en toda la temporada, el resto todo derrotas, el juvenil con el 11-0 famoso y bueno, pues esto es el problema del amiguismo y la mala planificación que hay dentro del club y como dice Manrique, pues para abajo, para abajo, para abajo y esperemos no convertirnos en un Racing o un Deportivo en la Colombia. Esperemos que no, son ocho puntos todavía de margen con el descenso, algún partido ganaremos, hay equipos muy malos en la categoría, algo se irá sumando, pero claro, el Sporting está ahora como está. Manrique, ¿tú crees como Álvaro que ya dan la temporada por perdida, que no van a ni siquiera invertir nada y decir, venga, aguantamos ahí mitad de la tabla, nos bajamos y nos cargamos a Javier Rico y lo guardamos para el año que viene? O no, o van a intentar traer para delanteros, intentar engancharse ahí como sea el playoff. Yo creo que van a traer un delantero por necesidad, ¿no? Tienen que traer algo porque sabemos que, claro, es que hay un riesgo grande, aunque estemos a ocho puntos, tú imagínate que nos quedemos sin el punta y podemos pasarlo muy mal, podemos incluso pensar en un descenso, o sea, el equipo es incapaz, lo de Ibiza lo que habláis, fue un espejismo total, la victoria, no somos capaces de ganar ni al Huesca con diez, ni el otro día tampoco contra diez, o sea, el equipo da una imagen muy, 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 muy mala, entonces, yo creo que sí, que van a fichar sobre todo por evitar un campeonato mayor. La temporada que la dan por perdida, vamos, la damos por perdida a todos, yo creo. Pensar en playoff para mí es utópico viendo cómo se plantean las cosas y cómo se juega, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es salvar los muebles, salvar la categoría y a final de temporada pues tomar decisiones y que de una vez por todas acierten, ¿no? Porque ya es un año tras otro con la desilusión que nos están dando con Tina, entonces, bueno, yo creo que sí, que salvar los muebles y pensar en el año que viene, yo creo que no creen en nada más. Es que una prueba de eso yo creo que es que no hayan echado todavía a Gallego, en condiciones normales cuando hay ambición dices, joder, pues se ha hecho el entrenador después del 4-1 de Ponferrada o perdiendo 0-1 con la Real B o esta semana o el del parón navideño, pero yo creo que en plan de, ¿para qué vamos a gastar más? Este año bajar no creo que bajemos y mira, y se acabó el proyecto de Javi Rico, el proyecto de Gallego y a ver a quién trae del año que viene, ¿no Oscar? Sí, yo estoy más en esa línea, yo creo que el momento de echar a Gallego ya pasó, lo tuvieron en la derrota en la Ramareda, en la derrota en casa ante la Real B, eran momentos en los que el equipo estaba en el suelo y que había tiempo suficiente para traer a un hombre que te cambiara un poco la dinámica, te revitalizara el equipo y demás. Cuando no se hizo eso, yo creo que ahora Gallego no lo va a medir por arriba porque podrán enlazar con el playoff, yo ayer hice números y tenemos que hacer mínimo 40 puntos de los 60 que hay en juego, eso quiere decir que hay que sacar 4 puntos de cada 6 en juego, es una media casi de ascenso directo de hacer 4 puntos de cada 6, es una media en toda la liga de ascenso directo y ahora los tendríamos que hacer para entrar de sextos y los tendría que hacer el Alcorcón si quiere salvarse, o sea hacer 40 puntos de que final de liga. Lo veo muy complicado viendo el nivel que tiene el equipo y lo veo complicado incluso aunque trajéramos al mejor entrenador del mundo mundial y yo creo que esta lectura la hacen en mareo y probablemente la hagan también de cara a las incorporaciones de jugadores, que de acuerdo que donde más necesitamos es otro punta pero también es que hemos tenido muy mala suerte porque que te fallen los tres a la vez, o sea Campuzano, Pablo Pérez y Yucla que los tuvimos de baja a los tres a la vez, eso es algo que se puede dar ahora con los tiempos de COVID pero que no era para nada habitual entonces yo creo que ahora como bueno pues ven que Campuzano y Pablo Pérez van a volver a entrar en juego yo no tengo tan claro que vayan a fichar a nadie creo que va a depender de quién se ponga a tiro y a qué precio y si se pone a alguien a tiro a buen precio a lo mejor te traen una incorporación como mucho un delantero pero te fichan a un delantero o no te fichan a nadie y yo creo que Gallego tiene el puesto asegurado salvo que el equipo empiece a complicarse por abajo es decir que ya no lo van a medir por arriba sino que lo van a medir por abajo lo van a medir si empezamos a acercarnos peligrosamente a los puestos de descenso y así habrá que hacer un cambio para no complicarse más y salvar la categoría pero si a duras penas vamos haciendo los puntos suficientes como para llegar a los 50 yo creo que van a conservar el tema del banquillo el tema de las incorporaciones y hacer una planificación de cara al año que viene nos gustaría que fuera de otra manera nos gustaría poder ilusionarnos todavía este año pero yo creo que no va a ser así va a ser complicado hombre y salvo que te meta mañana a 0-5 en Villarreal y luego en Málaga te meta otros 3 o 4 que digas es que ya es insostenible si mañana perdemos 0-2 en Málaga empate a 0 yo creo que sí perdona que te interrumpa eso ya lo vivimos eso que estás diciendo ya lo vivimos ya nos metieron 4 ponferrada veníamos de parada con la Real B y se mantuvo a Gallego o sea que yo creo que ni en que nos meta mañana 5 en Lugia Real puede ser no pero entonces que salga entonces tendría que salir Javi Rico y decir miren señores pasa esto no hay dinero damos la temporada por perdida para bajar creo que no habrá problemas mantenemos al señor Gallego pero el año que viene haremos borrón y cuenta nueva incluyéndose él claro que es el que trajo a Gallego el que lo renovó el que trajo los fichajes que trajo este año salvo Villalba y el que planificó un poco todo lo que hay a día de hoy en Mareo estoy de acuerdo estoy de acuerdo 100% con lo que dice Oscar que lo van a valorar con lo de abajo si no hay peligro de descenso no lo van a cesar porque por arriba yo creo que ya no miran seguro muy bien pues primera tertulia de la abadía cervecería la abadía Márquense Casabales número 73 primera tertulia cada miércoles aquí en la sintonía de la hora roja y blanca y también algunas veces en el canal de YouTube Conexión Sporting como en este caso que patrocina además cierres metálicos Riestra hoy hemos estado en Madrid con Miguel Menéndez en Málaga con Álvaro Conejo y en Gijón con Manrique Saras y con Óscar Carcedo estamos grabando la tertulia por la tarde todavía no ha habido cabalgata por eso vimos a Álvaro ahí todo soleado imagino que tendrás hoy trabajo por la tarde y después ¿no Álvaro? con la pequeña efectivamente hoy su primera cabalgata que va a ir a ver y ya me toca cumplir ya os enteraréis los que no sois padres y es lo que hay sobre todo Manrique y y y y nada pues pues luego acostarla pronto para que para que le traigan mucho los reyes oye hablas muy bien Manrique que él sepa nunca ha llegado que él sepa que él sepa eso que conste Óscar que hay un profesional de esto disfruta disfrútalo sí hoy en mi casa están con miedo están con miedo de que los reyes estén confinados y que no puedan venir ya 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 esas otras esperemos que la ministra de sanidad les deje pasearse libremente sin mascarilla para poder llevar los regalos y no vaya susto y Manrique lo mismo un abrazo para los tres incluyendo a Miguel en los cuatro y hasta el próximo miércoles gracias amigos chao chao un abrazo